Nuestro compañero Luis García ayer nos reportaba al momento este hecho que conmocionó y que sigue conmocionando y llamó poderosamente la atención a nivel nacional. Es un asesinato político. Ejecutaron al regidor Jorge Montes en Celaya. Y esto evidentemente despertó las alarmas tanto en el municipio de Celaya como en todo el estado. Luis García está en la línea telefónica. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes a ti, a ti en el auditorio. Así es como tú lo comentas, Javier, ayer este lamentable hecho que se registró aquí en el municipio de Celaya el crimen del regidor Jorge Montes González. Pues hoy, bueno, déjame platicarte que tuvimos reacciones el día de ayer. Primeramente con el exalcalde Javier Mendoza Márquez, quien ahora busca la candidatura por la vía independiente, pues se pronunció, lamentó este doloroso hecho y dijo que quien era muy cercano al regidor y a su familia, eran muy amigos también, lamentó, dijo que en Celaya no se están haciendo bien las cosas y que ahora más que nunca pues va por la candidatura a la alcaldía, Javier. Correcto. ¿Cómo viste? Hay una parte ahí que nos perdimos. Ayer fue un pronunciamiento muy rápido. Nuestra intención era precisamente transmitirlo también aquí en Zona Franca. Pero, bueno, la rapidez, vamos, prácticamente fueron, ¿qué, tres minutos, Luis, del pronunciamiento que tuvo el alcalde junto con el ayuntamiento? Yo creo que fue menos, todavía fueron dos, casi dos minutos donde solamente se pronunció el presidente municipal en compañía de todos los miembros del ayuntamiento de todos los partidos donde lamentó el hecho, dice que Celaya no se va a caer, que no van a estar de... No se va a caer, Javier, que están de pie y que van a hacer todo lo posible y lo imposible para dar con los responsables de este hecho. ¿No admitieron preguntas? No, no, no se admitió ninguna pregunta, Javier, al alcalde. Nada más hizo el pronunciamiento, lamentó el hecho y se retiró a su oficina. No se permitieron ninguna pregunta. Bueno, Luis, ahora vamos a compartirles algunos de los mensajes, sobre todo de la clase política. Evidentemente, los periodistas fueron los primeros en pronunciarse sobre este hecho y en condenar la inseguridad. Prácticamente fue una voz unánime. Tenemos por ahí el mensaje que puso Gerardo Sánchez, por ejemplo, en Twitter. Mencionaba, condenamos lo ocurrido, mi solidaridad con la familia del regidor de Celaya, Jorge Montes. Exigimos seguridad en todo el estado de Guanajuato. Otra que se pronunció fue la diputada Bárbara Botello, exalcaldesa de León. Lamento profundamente el cobarde asesinato de nuestro compañero Jorge Montes González. El gobierno del estado debe dar con los responsables a la brevedad. Deseo una pronta resignación. Por ahí también Javier Aguirre, quien fue delegado de la Secretaría de Gobernación. Mis condolencias a la familia del regidor Jorge Montes. Lamentables los hechos de su deceso. Esperamos que el gobierno esclarezca este hecho que lastima a todos los guanajuatenses. También por ahí tenemos la postura de su homólogo en León, Deni Méndez, el dirigente del PRI en León. Los priistas de Guanajuato condenamos el asesinato de nuestro presidente del Comité Municipal de Celaya y regidor Jorge Montes. Nuestro más sentido pésame a su familia. Ya no se puede vivir con tranquilidad en el estado. Qué tristeza, exclamó. Pepe Arrache, José Arrache, el dirigente también del PRI en Irapuato. Condeno el cobarde asesinato de Jorge Montes González, regidor en Celaya, quien fue ejecutado apenas unos minutos. La ciudadanía estamos expuestos en un nivel de violencia. Exigimos que este gobierno de Guanajuato, inepto y bañado de sangre, renuncie. Otro por ahí, expriista, ahora muy cercano a Morena. Aurelio Martínez, conocido como el Chachis aquí en León, con profunda pena me entero del asesinato de mi amigo Jorge Montes en Celaya, regidor y presidente del PRI. Hasta la Asociación Nacional de Alcaldes de Extracción Panista difundió también un pésame, un pronunciamiento. La ANAC y su presidente, Enrique Vargas, lamentan el sensible fallecimiento de Jorge Montes González, regidor de Celaya, Guanajuato. Por ahí mencionaba también Santiago García, cuya opinión fue recogida por nuestra compañera Carmen Pizano. Él expresó que en ese momento estaban muy consternados. Hemos tenido aquí algunas reuniones con las dirigencias de algunos comités municipales y estamos lamentando los hechos. Pedirle a la Procuraduría del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública, al gobernador, que el llamado es a que rediseñen sus estrategias en materia de seguridad. Es algo de lo que se dijo, pero un líder empresarial, Luis, allá en Celaya, creo que tuvo un pronunciamiento mucho más enérgico, ¿no es así? Sí, así es, Javier. Llamó la atención ya por la tarde, ya por la tarde noche empezó a circular este audio del empresario hotelero Miguel Ángel Torres León, quien, pues, en un grupo de WhatsApp de los mismos empresarios, pues, dijo molesto, enojado, que ya estaban hartos de estarle aplaudiendo al gobierno en el municipio. Javier, no sé si por ahí tengamos un fragmento o el audio para que lo podamos escuchar. Vamos a escucharlo, dura un minuto aproximadamente. Sigo muy indignado, espantado, encabronado. Amigos hoteleros, no permitamos que nos fluya el miedo. Esto que hacen los sicarios es para espantarnos. Exijo la renuncia de la autoridad, la renuncia de Ramón Lemus, y poder enfrentar a esos desgraciados con energía y con valor. Por favor, no nos espantemos. Lamento y duele mucho el deceso de nuestro amigo Jorge Montes González, regidor. Pero basta de estarle aplaudiendo al gobierno inepto del Partido Acción Nacional. Por favor, es el momento de responder como empresarios y como asociación de hoteleros. Basta de estarles aplaudiendo. Adiós. Soy Miguel Ángel Torres León y estoy listo para la batalla. Listo para la batalla, decía el líder de los hoteleros. Secretario de la Asociación de Hoteles, ¿no, Luis? En Celaya. Así es, señor. Y pues exige la renuncia del presidente municipal de aquí de Celaya, Ramón Lemus Mundos Ludo. Correcto. Pues bien, Luis, mira, por lo pronto lo que nos han declarado acá, tú me dirás si tienen más información. El secretario de gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, dio una declaración a nuestra compañera Carmen Martínez hace un momento. Él nos menciona que no existían amenazas contra la vida del regidor celayense Jorge Montes, quien fue asesinado ayer. Gustavo Rodríguez Junquera condenó el homicidio del líder priista y mencionó que en lo que refiere al gobierno del Estado no habrá descanso en la investigación y persecución de este crimen. Respecto a la presencia del crimen organizado en el municipio de Celaya o la incursión de este en el homicidio, prefirió decir que es información que tendrá que esclarecer la Procuraduría. Hay un rumor por ahí que estaban convocando una rueda de prensa en Guanajuato. Vamos a estar expectantes. Nuestra compañera Carmen Pizano, corresponsal en Guanajuato Capital, está revisando y corroborando porque evidentemente sí, se requiere ya un pronunciamiento por parte de la Procuraduría que ayer, Luis, no sé si estás de acuerdo conmigo, fue un poco más reactivo en el sentido de condenar el homicidio, pero poca sustancia todavía sobre el caso. Sí, sí, de hecho hoy por la mañana estuvimos un rato en el velorio del regidor donde acudieron varios personajes políticos tanto del municipio como del Estado y durante todo el día van a estar llegando a dar el pésame a la familia, Javier. Al salir el presidente municipal le preguntaba, vamos a ver, no quiso hablar mucho, solamente le preguntaba precisamente de esta reunión que él mismo anunció ayer con el Procurador y el Secretario de Seguridad del Estado, Álvaro Cabeza de Vaca, si ya tomaron alguna decisión. Dijo que apenas se están viendo lo de la reunión, no se llevó a cabo ayer, Javier. Ah, y nos dice que Celaya no está rendido, no darán ni un paso atrás en la seguridad, Javier, y que seguirán adelante. En este sentido, trascendió aquí en los patios de Presidencia Municipal, Javier, que ahorita a las dos de la tarde, más o menos, el presidente municipal estará reunido precisamente con el Secretario de Gobierno, Junquera, y pudieran estar ahí tanto el Procurador como el Secretario de Seguridad del Estado en esta reunión privada. Quiero pensar que puede ser en la Casa de Gobierno, Javier. Pero ahorita, en estos momentos, el presidente debe estar llegando a la ciudad de Guanajuato. Correcto, correcto. Bueno, pues, manténnos informados, por favor, Luis, de lo que vaya a ocurrir, sobre todo. Es un hecho que realmente, pues, hasta que ocurre ya con una figura pública es cuando termina de desquiciar. Pero la verdad es que el año pasado fue histórico, fue el más violento en la historia moderna de Guanajuato. Y este 2018 pinta mucho peor con cerca de alrededor, más bien, ya de 160 asesinatos, tan solo en los primeros 23 días de enero. Así es, Javier. Fíjate que también aquí en los pasillos, tanto de la Presidencia, de la Secretaría de Seguridad, se habla del posible cese ya del Secretario de Seguridad Ciudadana, Juan José González. González, no lo hemos podido confirmar, pero los rumores están muy fuertes, Javier. Sí. Que daría el despido del Secretario de Seguridad Ciudadana, con este, pues, a raíz de este homicidio, recordarás que el pasado César Vázquez también fue cesado después de una semana que fue ejecutado el director de policía de aquí desde el año en Salamanca, J. Santos Rocha. Y, pues, ahora se escucha que Juan José González González pudiera ser cesado también en estos días. No es nada confirmado, Javier. Es un rumor fuerte que se está escuchando tanto en la Presidencia como en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Correcto. Bueno, una parte importante de lo que dicen, de lo que dicen sobre él, Juan José González, porque Juan José González, pues, es uno de los, digamos, cercanos a Álvaro Cabeza de Vaca, Secretario de Seguridad Pública Estatal. Recordarás que Juan José González ha estado en municipios donde precisamente hay un, vamos, un dote de violencia muy particular. Estuvo, si mal no recuerdo, en Salvatierra, Luis. Sí, estuvo en Salvatierra, Salgozito Urbide. Creo que en Ferecuaro, por recordar algunos, no tengo más a la mente, pero sí que ha estado en algunos municipios que han presentado cierto conflicto de violencia, Javier. Correcto. Pues bien, Luis, pues seguimos al pendiente. Nos informas cualquier avance y te enlazamos en cuanto sea posible. Sí, estamos aquí al pendiente, Javier. Cualquier cosa estaremos reportando. Correcto. Ahí está Luis García, nuestro corresponsal en Celaya. Pues, este, importante, pues, llevarle a usted todas estas reacciones y sobre todo el pulso de lo que ocurre con esta información, con este hecho. Bueno, realmente hubo una reacción, una importante reacción por parte del gobierno del Estado. Corrió a cargo del Secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvaro Cabeza de Vaca. Ayer le informábamos, y le informaba a Ronaldo Cuellar, lo que respondió Miguel Márquez unas horas antes de que ocurriera lo del regidor en Celaya. Horas antes, Miguel Márquez declaraba que él ya había hecho todo lo que tenía que hacer. Todo lo que tenía que hacer. Prácticamente ya él mencionaba que se habían modificado las estrategias, que había entrado el ejército, que Guanajuato tiene todo el... Pero que no podía solo, que necesitaba, sobre todo, que se hicieran reformas a la Ley Federal de Deportación de Armas de Fuego. Bueno, después de todo lo que ocurrió, y evidentemente con el asesinato de Jorge Montes en Celaya, pues esto, vamos, esta declaración fue, este... Pues ya prácticamente resultó dentro de un entorno muy violento y quedó rebasada prácticamente. La opinión pública le seguía exigiendo al gobierno una respuesta más certera. Y mire que llegó la respuesta. Rayando las 10 de la noche, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado emitió un comunicado de prensa citando a Álvar Cabeza de Vaca Pendini, Secretario de Seguridad. Pues bueno, este hecho provocó que él se pronunciara y deslindó al gobierno estatal del repunte de asesinatos violentos que se han registrado en este inicio de 2018. Para el funcionario estatal, la ola de ejecuciones recae completamente, completamente en la legislación federal, pues aunque se trata de homicidios dolosos que forman parte del fuero común, sostuvo que el 90%, él sostuvo que el 90% de los casos tienen relación con el crimen organizado. Argumentó que el incremento de la violencia fue un fenómeno que recrudeció en todo el país durante el 2017, por lo que Guanajuato vive la misma impunidad que en diversos estados. Una impunidad alimentada, en palabras de él, por esta legislación muy permisiva. Esta permisibilidad legal ante la aportación de un arma de fuego de grueso calibre, cito textual, lamentablemente permitirá que siga habiendo homicidios. Afirmó que esta situación también provoca que los grupos delictivos se estén fortaleciendo. Parte del comunicado menciona de manera textual. No es posible que los tres órdenes de gobierno en Guanajuato diariamente estén deteniendo personas y decenas de armas de fuego de alto calibre. Pero porque no está previsto en dicho catálogo como delitos graves, dichas personas obtienen su libertad y encaran su juicio sin la medida preventiva de la prisión. Por eso luego se les encuentra como presuntos ejecutados o ejecutores. Toda vez que el 90% de las muertes clasificadas en Guanajuato como homicidio doloso están relacionadas con grupos delictivos que se dedican al trasiego y venta de drogas o al trasiego y venta de hidrocarburo robado. Esa es la respuesta que dio el secretario de Seguridad Pública del Estado. Usted tendrá la mejor opinión, pero en lo personal me parece deleznable que el secretario esté encargado más o se esté ocupando más de deslindar y echarle la culpa a una circunstancia legal cuando desde lo operativo hay evidentes fallas, no solamente en el asunto del crimen organizado. Hablemos de delincuencia común. El asesinato de un empresario se trató de un intento de secuestro de un empresario aquí hace dos días en León. Estamos hablando de una zona concurrida, poca vigilancia, policías insuficientes todavía y un proceso de mando único en diferentes municipios del Estado que todavía no da resultados. Asesinaron hace cuatro días a dos agentes del mando único. Hace cinco días aproximadamente. Bueno, pues esta es la respuesta de Álvaro Cabeza Evaca Appendini, secretario de Seguridad Pública del Estado. Usted tendrá la mejor opinión.